Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver estamos con Paradox que es un executor de 100% de UNC con un script para autofarm de Roblox que está 100% funcional con este executor y sin que hay gente así que quédense para que ustedes puedan ver como va a ser funcionar esto recuerden que los links tutoriales están en la descripción y los links de descarga en los comentarios y sin más vamos a iniciar y bueno aquí tenemos el executor, recuerden que es el Paradox aquí lo tenemos y es solamente entrar y ejecutar este archivo que están viendo aquí yo aquí ya tengo el Roblox abierto y vamos a probar el script que es muy fácil recuerden que antes de abrir el executor les recuerdo deben tener el antivirus desactivado como están viendo aquí, aquí me aparece que tengo la protección desactivada si no se los va a detectar como amenaza, esto quiere decir que es un virus, no pero quiere decir que por bueno como está hecho el cheto y todo esto por lo que es un hack es un origen desconocido, siempre se marca como amenaza entonces no es un virus pero si se les va a reconocer como una amenaza para que lo tengan en cuenta y apaguen el antivirus lo vamos a probar en BlockFruits con este script que ya saben tanto el executor como el script se los voy a dejar en los comentarios y vean aquí que ya entramos al juego aquí para que esto inyecten, no ustedes presionen el botón que dice attach y aquí como pueden ver va a cambiar esta bolita de rojo a verde y luego le damos a execute para que aparezca el script que bueno debería estar apareciendo la verdad y bueno no hay nada que un reinicio no arregle pero si se dan cuenta aquí ya tendríamos el script y se trata de el Redscope que este es un script que también lo mantienen bastante bien actualizado como pueden ver aquí podemos incluso ponernos melee y defensa y se van a estar gastando automáticamente los puntos aquí con el auto stats como pueden ver se los gasta y nos va mejorando el personaje y obviamente pues también vamos a poderlo a farmear también va a poder farmear posios y todo esto así que como pueden ver solamente con activar esto va a reunir aquí a los NPCs y los va a estar farmeando y bueno gente espero que les haya gustado este videito cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!